¿Terminaron los dolores de cabeza para obtener tu título universitario? A partir de 2024, la Universidad de Guadalajara comenzará a aplicar un nuevo método que constará de un solo trámite y la entrega demorará solo una semana. Así es, solo una semana. Además, dicho trámite podrá realizarse en línea, de tal forma que ni siquiera se invertirá en el traslado. A través de un comunicado, la Casa de Estudios informó que cada egresado que cumpla con los requisitos tendrá su título con un solo pago a partir del próximo año. Y eso reducirá los pasos que prolongaban el trámite y lo harán más sencillo para el personal administrativo, el académico y, sobre todo, el estudiantado. Tras cumplir con esta tramitación, se obtendrá un título electrónico en formato XML, un archivo PDF que es la representación gráfica del XML que podrá compartirse con empleadores y un título impreso de ornato que dejará de ser un pergamino de cuero para ser uno amigable con el medio ambiente y con medidas de seguridad. La socialización comenzó este miércoles por la mañana ante el personal de control escolar, directores de división, directores de preparatorias y coordinaciones de carreras de toda la red universitaria. Al respecto, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, agradeció a los coordinadores de control escolar, consideró que el cambio será histórico y que mejorará la atención hacia los estudiantes. Así que, a partir de 2024, los pasos y criterios que tenía cada plantel de la red universitaria estarán homologados, tanto en los que están en la zona metropolitana de Guadalajara como los que se encuentran en las distintas regiones de Jalisco. María Guadalupe Cid Escobedo, Coordinadora General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica, afirmó que el egresado solo acudirá una vez a la ventanilla y hará un único pago, y que ella o él mismo podrán ver en qué paso va su proceso. El avance no es menor. Anteriormente, el proceso de titulación constaba de 15 pasos, y la encargada de reducirlo es la Coordinación de Mejora Regulatoria e Innovación para la Gestión de la UDG, que encabeza Evelyn Cortés González. Lo único que deberá entregarse en físico serán las fotografías para el acta de titulación y el título. Además, cambiará la tradición de pergaminos en cuero curtido que se tenía desde 1925, lo que implicaba que cada año se emitieran 4.6 toneladas de productos químicos altamente contaminantes, 227 mil litros de agua residual, 3.700 kWh y 322 toneladas de dióxido de carbono. El nuevo documento estará impreso en papel de carbonato de calcio, que según la UDG, derivará en 0 toneladas de químicos, 0 litros de agua, 0 toneladas de CO2 y solo 4.68 kWh. UDG TV Canal 44, Isaac Delosa.